La ira Injurias, amenazas y agresiones El golpear, insultar y blasfemar son mis razones Yo soy la que maldice al que me contradice Se hace lo que yo digo Siempre liga un castigo el que no está conmigo Soy la que muerde Y la que más ladra Quien jamás pierde Y en la jauría La última palabra siempre es la mía Soy la que ronca Siempre con bronca Pongo en la mira hasta el que me mira Soy la que ronca Se enchiva y bronca Yo soy la ira Así como se enciende se enceguece ¿Qué les parece? Gracias por ver el video